Hola un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladonna, bienvenidos, bienvenidas a este su gran aquelarre En el día de hoy estaremos hablando acerca de la luna solar o la luna de la fuerza solar Este nombre se le da a la luna para los que están en el hemisferio norte a la luna del mes de junio Y esta luna se da en el hemisferio sur en el mes de diciembre Esta es una luna que está relacionada con su nombre, le indica a la fuerza, a la potencia, a la energía del sol Y se le da este nombre debido a que justo se da en el momento del solsticio de verano Momento en el que está toda la energía de este astro, toda la energía solar, toda la energía del fuego Que se transmite a la tierra a través de sus rayos, a través de su potencia Asimismo esta luna va a reflejar esta energía porque ya sabemos que estos dos astros, estas dos energías Van de la mano y no puede estar una sin la otra Asimismo es en la magia y en sus arquetipos Recuerden que dentro de la wicca la luna va a representar la energía sagrada femenina de la diosa Y el sol va a representar lo sagrado masculino del dios Y que juntos son los que permiten la vida en la tierra, el equilibrio, la sustentabilidad y la fertilidad Entonces esta luna lo que va a traer es esto, la energía de tanto la energía femenina como la energía masculina Y que la energía masculina va a transmitir toda su potencia, su vitalidad a través también de este astro lunar A través de la energía de la luna Durante este mes, justo con esta luna llena Podemos trabajar todo lo que es protección, fortaleza, fuerza, vitalidad y toma de decisiones Es decir que podemos realizar rituales de protección También podemos hacernos limpiezas energéticas, tanto espacios como a nosotros Podemos hacer amuletos de protección también para el hogar Podemos incluso transmitir fuerza, vitalidad a proyectos, trabajo, salud A todas nuestras intenciones podemos hacer uso de la energía que va a estar transmitiendo esta luna Para generar fuerza a nuestras intenciones Ahora dentro de un rato les voy a estar mostrando una práctica sencilla Siempre les doy algunas ideas, sobre todo con velas, en especial en esta luna Porque como está muy relacionada a la fuerza del sol y al poder del fuego Es ideal trabajar todo lo que es magia con velas También transmitir fuerza, vitalidad a nuestros oráculos También es un momento especial Y también de liberarnos de situaciones a las cuales queremos darle cortes A las cuales queremos darle fin También es un momento ideal porque nos va a dar toda esa potencia Toma de decisiones también Porque como está toda esta energía, valga la redundancia Nos va a ayudar a tener la fuerza de voluntad Para todas las decisiones que vamos a tomar Las hierbas relacionadas a esta iluminación Pueden ser todas aquellas que estén relacionadas con el elemento fuego Pero también están hierbas como el romero, el perejil, el tomillo, la verbena, el roble, la artemisa Puede ser el girasol, la canela, el jengibre Son algunas de las hierbas En cuanto a colores, pueden ser los colores rojos, amarillos, dorados, blancos, naranjas Entre las piedras encontramos la ágata, el topacio Y entre las deidades que están relacionadas con esta luna Encontramos a Bendis, a Carrie Wentz y a Istar Bueno brujitos, para su ritual de conexión con la luna de la fuerza solar Van a necesitar velas amarillas, blancas, rojas, doradas Yo voy a utilizar velas amarillas Y van a necesitar una vela amarilla como la que pueden ver acá Estas cilindradas y estas velitas de té Van a necesitar 5 velitas de té y una cilindrada Van a necesitar un aceite esencial Puede ser de canela, de jengibre, de hierbas Que tengan de elemento fuego Y van a necesitar canela en polvo o jengibre en polvo En el caso de que no encuentren o no tengan aceite esencial de canela, de jengibre O digamos algún, una fragancia, un aroma relacionado con estas hierbas Poden utilizar aceite de oliva que reemplaza cualquier aceite Entonces van a utilizarlo ¿Qué más vamos a necesitar? Un platito, un encendador o cerillos y una remita para escribir en las velas Estas velitas chiquititas van a representar las lunaciones de los meses anteriores Pero a la vez van a representar la fuerza del sol Y esta velita va a representar la fuerza de la luna de este mes, la luna solar Y vamos con esta forma a simbolizar como la energía del sol va a transmitir esta vela central En la cual vamos a escribir nuestras intenciones Por lo tanto este ritual va a estar enfocado en transmitirle energía a una intención mágica O a un objetivo mágico Entonces lo que vamos a hacer primero es comenzar a pensar Vamos a tomarnos el tiempo para meditar sobre cuáles son esas cosas A las cuales yo le quiero transmitir la intención Cuáles son las cosas a las que yo le quiero transmitir fuerza, vitalidad, energía Y qué quiero que se expandan Luego de haber meditado sobre cuáles son esas cosas a las que le quiero transmitir energía Voy a tomar esta vela central y voy a escribir cada una de esas intenciones Pero voy a escribirla desde el pavilo hacia la base Voy a comenzar a escribir Por ejemplo, si yo le quiero transmitir fuerza, vitalidad a mi salud Voy a escribir palabras de afirmación Por ejemplo, soy saludable Mi cuerpo es fuerte Estoy sano Estoy sana Siempre con afirmaciones O soy un ser abundante Tengo dinero Tengo pareja Mi relación es estable Entonces todo en afirmación Luego de que he escrito todo en afirmación Lo que voy a hacer es tomar el aceite esencial Voy a hacerlo como ejemplo Recuerden que yo acá estoy haciendo un ejemplo Pero ustedes se toman todo el tiempo que necesiten Si necesitan tomarse buen tiempo para escribir Tómense el tiempo para escribir De acuerdo Recuerden siempre el pavilo hacia la base Porque estamos atrayendo esas energías Entonces ustedes con calma, con tiempo Escriben del pavilo hacia la base Escriben su intención Y seguido de eso ponen el aceite esencial Después de haber escrito sobre la vela En la misma dirección Desde el pavilo hacia la base En toda la vela Y después van a pasar A poner A vestir La velita con el jengibre Yo anteriormente Ya había hecho un video Acerca de cómo vestir velas Que si aún no la han visto Se los dejo acá arriba En las tarjetas Y en la descripción del video Pero básicamente lo que hacemos Es poner el aceite Sobre las palabras que escribimos Para generar mayor potencia Y colocamos el jengibre En el mismo sentido Esparcimos el jengibre en polvo La canela en polvo En el mismo sentido Sobre la vela Recuerden que antes de poner la hierba Le pido permiso a ese espíritu Le digo al espíritu Que traiga su energía Sobre la velita Por ejemplo Vamos a hacer el ejemplo acá Seguida Juntos Toma un poco del jengibre Y voy a decir lo siguiente Despierta Despierta Espíritu Despierta Que a mi voz escuches Que a mi aliento Atiendas Nombre su nombre Tres veces Jengibre 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 Toma un poco de aire Y soplo mi intención Sobre la hierba Yo le pido al espíritu Del jengibre Que traiga el poder del fuego Para que su espíritu Me ayude A potenciar Cada una de las intenciones Que he escrito Sobre esta vela Pido Al poder del fuego Que me ayude Que pido Al poder de esta luna solar Que me ayuden A lograr Y pongo el jengibre Sobre La velita Luego De que he vestido Mi velita Con el jengibre Lo que voy a hacer Es encender Cada una De estas velitas La cantidad Que coloquen Sobre la vela Es No es necesario Que pongan Un montón De jengibre O de canela Póngale Que ustedes sientan La que sea necesaria Para su práctica Si ustedes sienten Colocar mucho Incluso sin vestir Las otras velas Está bien No pasa nada Y ahora Lo que voy a hacer Es encender Cada una De esas velitas Lo primero Que voy a encender Son las velitas De abajo Voy a encender Cada una Por ahí Ustedes me ven Con encendedor Y dicen Ay las velitas No se sienten Con encendedor Ay les voy a hacer Un videito Especial Sobre este tema Explicando Por qué Yo utilizo Encendedor Este es un Encendedor Consagrado Con los cuatro elementos Pero después Voy a hacer Un video especial Sobre ese tema Voy a encender Cada una De esas velitas Al estar encendidas Voy a poner Mis manos En dirección A ellas Y voy a decir Así como se eleva El poder del sol Así como se eleva La energía solar Así como esta Luz solar Y este fuego Fluye sobre la luna Que influya Sobre mis intenciones Y que transmiten Y que transmiten su fuerza Cada una de ellas Así como esta luna Encendemos la vela central Y decimos Así como esta luna Eleva Eleva su energía Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Teniendo mis manitos Ahí Y comenzar A visualizar Como cada una De esas intenciones Que escribí Son una realidad Y se logra Por el poder Del sol Y de la luna Del dios Y de la diosa Seguido Seguido de esto Puedo tomarme un tiempo El tiempo que necesite Para meditar Sobre esta luna Sentir su energía Seguido de esto Voy a dejar Que las velas Se consuman Totalmente Sobre el altar Vamos a dejarlas Ahí sobre el altar A que se consuman Totalmente Luego de que se hayan Consumido Totalmente Que todavía se hayan Apagado Que se hayan Consumido todas Recojo Cada una de ellas De los residuos Y puedo Tirarlas A la basura Como Bueno Como normalmente Hacemos Y Pero antes Damos Las gracias Y doy las gracias A los dioses Diosas Guías Maestros Ancestros Por haber escuchado Nuestras peticiones Por haber Nos Transmitido De sus energías Por habernos Acompañado En esta práctica Espiritual Bueno Brujitas y brujitas Esto fue todo Por el video Del día de hoy Espero que puedan Realizar sus prácticas Que puedan conectar Con la energía Maravillosa De esta luna Si son nuevos En el canal No olviden De ahí Darle click A suscribirse Click a la campanita Para que no se pierdan Las notificaciones Y los videos Que voy a estar haciendo También todo el contenido Que les dejo En la pestaña de comunidad Si son viejitos Ayúdenme compartiendo Dando de like Suscribiendo Visitando Nuestra tienda Online Esotérica Colombia Y si quieres Ayudarnos A que sigamos Creciendo Ahí abajito En el corazón Está Un botoncito En el que puedes Hacer una donación De lo que tú quieras De lo que sientas Y de lo que tengas De lo que con todo el amor Del mundo Quieras colaborar Para que sigamos Creciendo Y creando más contenido Un besito grande Y nos vemos Hasta la próxima Como brujos y brujas Sabemos que te encanta Muchísimo aprender Y es por eso Que hemos creado Un montón de material Que te puede ayudar En tu camino espiritual Si deseas adquirirlo Todos ellos Están disponibles Amazon Y Smashword Y recuerda Sigue nuestro contenido Y sigue disfrutando Del mundo mágico Con los videos Que tenemos para ti